Las principales dinámicas de cambio en la época actual vienen marcadas por la globalización económica, la informatización de la vida, la individualización o el consumismo, dinámicas que han transformado profundamente la realidad económica, social y cultural actual. Nuevos retos y desafíos para el proyecto cooperativo que nos obligan a preguntarnos ¿cuáles son las principales tendencias y contradicciones actuales? ¿A qué debe responder el proyecto cooperativo para proponer una alternativa interesante en el siglo XXI? ¿Cuáles son los actuales retos económicos, sociales y éticos de las cooperativas? En primer lugar, la globalización de la economía y la concentración de poder en estructuras empresariales transnacionales reflejan la importancia de que la propiedad de la empresa esté en manos de los trabajadores y no de propietarios, que priman la maximización de sus beneficios económicos frente al mantenimiento de los puestos de trabajo. Las cooperativas garantizan que la actividad económica está al servicio de las personas y no al contrario. En segundo lugar, las desigualdades, la concentración de la riqueza y la brecha entre ricos y pobres. Las 85 personas más ricas del mundo poseen tanto como los 3.500 millones más pobres. Las cooperativas representan una alternativa para una distribución más equitativa, porque la propiedad de las empresas no está en manos de accionistas, sino de los propios trabajadores y trabajadoras. En tercer lugar, la insostenibilidad del modelo de crecimiento económico neoliberal actual. En tercer lugar, consumimos más recursos naturales y emitimos más residuos de los que el planeta puede regenerar y asimilar. Es necesario abordar cuestiones ambientales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la desertificación. Las cooperativas y la sociedad en general deben avanzar hacia modos de vida cada vez más ecológicos, para contribuir activamente al desarrollo humano sostenible. Por último, el estilo de vida consumista, irracional e insolidario de las sociedades occidentales y de las minorías ricas de los países empobrecidos. Es necesario desarrollar modelos de consumo más responsables, sin que impliquen pérdidas en la calidad de vida de la sociedad. Debemos analizar críticamente las tendencias sociales actuales y ser sujetos activos en la construcción de una sociedad, acorde con los valores que inspiran al movimiento cooperativo y a la economía social y solidaria en su conjunto. Es decir, justicia social, democracia y transformación social.